Hola amigos, hoy estoy aquí con mi mascota Floppy y como veis voy vestido de caramelo Llevo todo el cuerpo lleno de un traje de caramelo Y vamos a hacer una fiesta de piruletas, lo pasaremos genial Ya sabéis que a los niños nos encantan las piruletas, es algo que nos chifla Sobre todo a mi me encantan las de fresas y a vosotros cual os gusta En la cocina he comprado unas 10 piruletas, así que nos vamos a hinchar a comer piruletas Pero tened mucho cuidado porque al comer mucho caramelo nos puede doler un poco la tripa Así que no abuséis de los caramelos ¡Vamos! Piruleta, 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 quiero piruleta Piruleta, 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 quiero piruleta Piruleta, 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 quiero piruleta ¡A la cocina Floppy! ¡A comer piruletas! ¿Pero qué haces? ¡Que me dejas tranquila la cabeza! ¡Piruleta, piruleta, 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 quiero piruleta! ¡Piruleta, piruleta, piruleta, quiero piruleta! ¡Wow! ¡Son gigantes! ¡Están buenísimas las piruletas! ¡Me encantan, me encantan! ¿Quién quieres una, Floppy? ¡Wow! ¡Floppy, has cambiado de color! ¡Fantástico! ¡Ahora eres rosa! 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 ¡Ahora eres ¡Wow! ¡Un batido de piruleta! ¡Quiero, quiero, 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 quiero piruleta! ¡No! ¡Me duele el estómago! ¡Me he puesto malito! ¡Me duele un poco el estómago! ¡No! ¡Quiero ir al médico! ¡Quiero ir al médico! ¡Quiero ir al médico! ¡Quiero ir al médico! ¡Por favor! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Me duele el culito! ¡Me duele un poco el culito! ¡Me duele mucho el culito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Me duele mucho el culito! ¡Me duele, me duele, me duele mucho! ¡Me duele mucho! ¡Quiero ir al médico! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! 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 ¡No! ¡Quiero ir al médico! ¡No, quiero comer más piruleta! ¡Recordad que no te veis abusado de las piruletas! ¡Comed unas pocas! ¡Sí! ¡Pero por favor, no abuséis! ¡No os pongáis malditos como yo! ¡Ah! 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 ¡Me duele! ¡Ah! 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 inhabito! ¡Ah! 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 combines! ¡Ah! ¡No quiero más piruletas! ¡Me quiero ya dormir! ¡No quiero más piruletas!